Bien, en este vídeo vamos a ver una conexión entre los programas KitKat y FreeCat. Vamos a utilizar el FreeCat para diseñar una pieza en 3D que nos sirva para el programa KitKat, es decir, para poder representar o poder ver en tres dimensiones un componente electrónico. Vale, vamos a irnos a FreeCat, vamos a iniciarlo, y el primer paso va a ser irnos al menú herramientas Adobe Manager, o sea, añadidos, manejador de complementos, podríamos traducir, y nos vamos a buscar un complemento que se llama KitKat Setupup Mode. Pinchamos sobre él, y lo que vamos a hacer es instalar ese complemento. Este complemento está en un repositorio de GitHub, lo que va a hacer ahora es descargar e instalar este complemento. Vamos a esperar que lo descargue. Suponemos que tenemos internet, vamos a comprobarlo. Ya está instalado, está perfectamente instalado, y nos indica que tenemos que reiniciar FreeCat para que se apliquen los cambios. Vale, pues cerramos esta ventana, y lo que vamos a hacer es reiniciar el FreeCat. Bien, ya tenemos el módulo instalado, y ahora vamos a ver cómo proceder para poder utilizar o bien una pieza que hayamos encontrado en internet, es decir, un fichero FreeCat libre que nos represente en tres dimensiones el componente que queremos realizar, o bien diseñamos nosotros una, en el caso de no encontrarlo. Este va a ser el último supuesto, es el que vamos a considerar. Yo he diseñado una pieza, vamos a buscarla. Está en documentos, creo que la tenemos en FreeCat, vamos a ver si está aquí, sí, vale. Vamos a ver si es esta. Efectivamente es esta. Vale, pues esta es una pieza, vamos a verla por partes. No la he realizado paso a paso, porque ya he realizado vídeos de cómo se hacen piezas en FreeCat, y entonces vamos a ver simplemente qué procedimiento he utilizado para conseguir realizar esta pieza. He empezado con un cubo base, aquí lo tenéis. Evidentemente eso se podría haber hecho en la parte Part, la parte de Part, utilizando este elemento, pero yo he decidido hacerlo con un sketch. Si vemos el sketch es simplemente un rectángulo con unas medidas determinadas, y lo he extruido una cantidad de milímetros para tener aquí un cubo rectangular. Vale, y a partir de este cubo lo que he ido haciendo es diferentes operaciones de vaciado para que se asemeje al original. Vamos a ir viéndolas. Aquí veis que pone vaciado lateral derecho, es decir, esta sería la cara derecha, vamos a ponerlo frontalmente, vamos a ponerlo de esta forma, aquí tenéis la cara, el vaciado de la cara. Simplemente también lo he hecho con un sketch, como veis, con unas ciertas medidas, y le he hecho un vaciado adecuado. He diseñado la pieza para que represente la parte externa. No me he preocupado demasiado de simular la parte interna por dos motivos, porque no he encontrado información en internet sobre este componente, y he tenido que realizarlo con el componente real, tomando las medidas exteriores. Vamos a seguir. Hemos hecho también un escalón en la parte de arriba, porque este componente tiene un pequeño rebaje en la cara superior. Vamos a ver que también le he hecho unos alojamientos para los cables. El cable se introduce por aquí. En realidad el componente es un componente de conexión con presillas, en lugar de con tornillos, para cinco conexiones. Vamos a seguir. Aquí tenemos el alojamiento de las presillas, en la cara frontal. Hemos también hecho un vaciado en el lateral izquierdo, que lo tenéis aquí representado. Hemos hecho escalones en la parte inferior. Aquí los tenemos para los alojamientos de las patillas, para los huecos de las patillas. Y la pieza final la tenéis aquí. Le he dado una apariencia de verde, exactamente como es el original. Y esta parte final ya incluye el alojamiento para las patillas. Esta sería, por decirlo así, la pieza, el bloque básico, de la pieza que quiero, que es la que estoy haciendo el diseño en 3D. Bien. Esta sería esta que tenéis aquí, el final con alojamientos de patillas. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo he realizado las dos partes siguientes. Primero, tenemos unas presillas, que las he colocado aquí, las tenéis aquí, de color gris. Ahora le daremos un color de apariencia naranja. Y después tenemos en plata unas patillas que tenéis aquí. Aquí abajo tenemos las patillas. Estas presillas son de color naranja. Vamos a darle la apariencia adecuada. Vemos que ahora mismo está en gris. Pues vamos a ponerle que sea plástico. Y vamos a darle un color del cuerpo naranja. Este no es naranja. Este sí. Vamos a poner un naranja más tirando hacia el rojo. Una cosa así estaría bien. Y le damos a OK. Y ya tendríamos la pieza exactamente con sus medidas exteriores. Bien. Pues a esta pieza lo que vamos a utilizar es el bloque que hemos instalado al inicio de este vídeo. Y vamos a encajarla, o vamos a intentar encajarla, en la huella que tenemos asignada en el KitKat para esa pieza. Vamos a cerrar esto. Para realizar esto, primero que tenemos, vamos a abrir el KitKat y vamos a ver la huella que he realizado. En el editor de huellas vamos a irnos a la librería que he creado nueva para este vídeo. La pieza la hemos llamado Kefa142V5P. Y si pinchamos dos veces, aquí tenéis. Es una pieza que en realidad tiene cinco conexiones dobles, es decir, hay dos pines o dos patillas para cada conexión. Aquí lo que he hecho es realizar la parte de abajo y duplicarla a una distancia de tres veces dos cincuenta y cuatro y una separación horizontal de dos veces dos cincuenta y cuatro, que es la medida, por decirlo así, estándar en los componentes electrónicos. Es decir, esto desde la patilla uno, centro de la patilla uno a la patilla, centro de la patilla uno inferior, habría trescientas milésimas de pulgada. Podemos comprobarlo fácilmente si utilizamos la regla. Veis que aquí hay, bueno, ahora está en milímetros, vamos a cambiarlo a unidades de pulgadas y volvemos a hacer la medida y veréis que tiene trescientos milésimas de pulgada. O sea, cero coma tres pulgadas. Vale, si cogemos entre cualquier dos la parte horizontal, veis que hay doscientos o cero dos pulgadas. Doscientas milésimas de pulgadas. Vale. Después lo que he hecho es rodear con un, trabajando en la cara de serigrafía frontal, hemos hecho un rectángulo que abarca la huella que toca con la placa y después, trabajando en los límites, las áreas frontales de las huellas, he realizado un rectángulo más grande para poder abarcar también las presillas. Es decir, que esta zona, por decirlo así, cian, oscuro, sería lo que hay en contacto con la placa, la huella y después la parte externa sería para poder tener en cuenta que en esta zona que estoy señalando con el cursor no podemos introducir componentes porque tropezarían con las presillas. Bien. Pues para poder trabajar y poder ajustar nuestro componente en 3D a la huella, lo que tenemos que hacer es irnos a la parte del módulo, fijaros que ha aparecido un nuevo módulo que se llama KitCat Setup Up. Le damos aquí y como veis aparece aquí una serie de menús y lo primero que tenemos que hacer es irnos a este icono que lo que hace es cargarnos una huella PCB de KitCat. Pinchamos, buscamos en el directorio donde estemos trabajando en nuestro proyecto vamos a irnos al fichero Mod KitCat Mod de la huella y lo abrimos. Fijaros que si ampliamos lo veréis mejor aparece la huella aquí en este formato y lo que aparece nuestro diseño en 3D. Ahora lo que hay que hacer es ajustarlo. para ajustarlo lo que vamos a hacer es irnos a la cara inferior donde se ven las patillas aquí veis los pads que tenéis aquí y aquí estarían las patillas esta zona blanca y gris y lo que hay que hacer es ajustarlo. Bien, para ajustarlo lo que vamos a hacer es moverlo en el eje X y en el eje Y en principio está ajustado a 0,1 milímetro entonces lo que vamos a hacer es irnos a vamos a ajustarlo nos dice que primero tenemos que seleccionar un objeto evidente vamos a seleccionar el objeto pieza definitiva y lo que vamos a hacer es moverlo ahí ya veis que se va moviendo pero ahí son movimientos muy pequeños vamos a sacarlo otra vez vamos a ponerlo aquí vamos a mover esto para acá para que se pueda ver mejor la zona de trabajo y vamos a ir moviendo vale si aumento si pincho en el en el X vemos que el desplazamiento es demasiado aquí he movido una cosa que no debería y eso seguramente es porque no he seleccionado todo vamos a ver en 3D evidentemente aquí se nos ha quedado algo por seleccionar vale vamos a hacerlo bien vamos a quitar esto no esto es lo que nos ha cargado desde este programa vamos a ver aquí el problema que tenemos es que no hay una pieza definitiva conjunta lo que vamos a hacer es utilizar el bloque este verde que tenemos vamos a seleccionar también las presillas y las patillas y vamos a hacer una unión y a esta fusión la voy a llamar pieza completa así no vamos a tener ningún problema pieza completa a ver le he hecho pieza y esa no pieza pieza completa ahí está vale volvemos a realizar la importación de la huella ahí la tenemos vale fijaros que está desplazada y lo que se trata es de seleccionar esta pieza completa y ajustarla a nuestra huella bien vamos a a ir de 10 en 10 a ver lo que se mueve se mueve muy poco así que vamos a darle más vamos a poner de 0.5 en 0.5 hasta que lleguemos más o menos a nuestro objetivo vamos a irnos a la cara inferior ahí se esconde no quiero que se esconda vamos a ver ahí vale estamos ya vale ahí lo tendríamos más o menos después vamos a ajustarlo finamente así que vamos a ir preparándolo ya con 0.05 y ahora vamos a subirlo un poco hacia arriba ahí evidentemente vamos a tardar mucho si mantenemos esa unidad ahí ya vamos más la prisa vale ahí lo teníamos lo tenemos más o menos y ahora lo que vamos a hacer es aumentar el zoom para poder ajustar finamente fijaros que la patilla no está ajustada al agujero al pad al agujero del pad y entonces lo que vamos a hacer es moverlo hacia la izquierda perdón hacia la derecha y por lo tanto necesitamos un valor negativo en la X y ahora ajustando y ahora ajustando finamente vamos a centrarlo justo en el centro del agujero estamos llegando ya nos hemos pasado pues quitamos uno ahí estaría perfecto y ahora vamos con el ajuste fino en el I y vamos a ver en qué sentido va va hacia arriba va en sentido equivocado vamos a ponerle negativo y vamos hacia abajo vale ahí lo tendríamos justo justo en el centro del pad vamos vamos a comprobar ahora la altura para comprobar la altura lo que vamos a hacer es ponerlo en pan frontal y veis que la patilla atraviesa la placa y sobresale para soldar podemos ver esto perfectamente si movemos vamos a deseleccionar la pieza completa vamos a pinchar aquí para que se vean los colores y veis que efectivamente la pieza está perfectamente ajustada no sé si se observa bien en el vídeo pero está perfectamente ajustada a nuestra huella fijaros que los límites están perfectamente delimitados y hay una zona que se ensancha con respecto a la huella que toca con la placa que es precisamente para las presillas si lo vemos en la parte superior se ve se observa mejor como veis tenemos la huella prácticamente ajustada y después tenemos aquí un margen para las presillas bien y con esto ya lo tenemos preparado para exportarlo el módulo este tiene la ventaja de que cuando hagamos la exportación es decir vamos a exportar en dos formatos en step y en vrml que son los formatos que van a utilizarse en kitkat y también tiene la ventaja de que lo escala de forma que el kitkat en el formato vrml requiere unidades de pulgadas y nosotros hemos hecho el diseño en kitkat porque es más cómodo para nosotros en milímetros de esa forma no tenemos que preocuparnos de multiplicar los ejes x y z por el factor adecuado para la conversión a pulgadas lo hace directamente el módulo así que vamos aquí exportamos bueno esto podríamos guardarlo para no perder podemos poner pues prueba 3D versión 1 y ahora exportamos a vamos a tener que seleccionar la pieza para exportarla evidentemente le damos aquí aquí es la desviación cuanto más pequeño pongamos el valor más precisión va a tener o más calidad por defecto nos da 0,03 vamos a dejarlo en los valores por defecto a ver que tal lo exporta le damos ok aquí igual el ángulo va entre el rango de 0 a 1,5 tiene que ser pues un valor entre esos dos límites por defecto viene 0,5 también lo vamos a dejar tal cual y aquí es el material o el color del material vamos a dejar los originales del diseño en FreeCAD porque ya me he preocupado de que se asemejen al original en cuanto a color y textura el plástico verde lo dejamos tal cual el color del material de las patillas también el color de las presillas también y ya está vale esto lo ha exportado a HomeAus Documentos FreeCAD lo que hacemos nosotros para más comodidad es irnos a ese documentos nos vamos a FreeCAD lo buscamos bueno lo podemos buscar por los últimos que se han modificado que serían estos dos pieza completa y pieza completa vrl cogemos esos dos y los vamos a copiar al directorio de nuestro proyecto en KitCat de esta forma va a ser más cómodo a la hora de verlo en el KitCat nos vamos aquí y la prueba pieza 3D y lo vamos a meter aquí vale vamos a irnos a KitCat y vamos a comprobar que todo ha salido perfectamente para hacer esto lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer fijaros que tenemos un editor de huellas en el editor de huellas hay un visor de 3D evidentemente aquí nos aparece porque he hecho la prueba antes pero vamos a ver los pasos para poder realizar la unión entre el diseño que hemos generado nosotros con el FreeCat y el KitCat nos vamos a propiedades de las huellas y veis que hay una pestaña general un margen local y ajustes y una pestaña de opciones 3D ahora tengo una voy a borrar esta y vamos a ver el procedimiento adecuado fijaros que si no hay ninguna huella en 3D pues simplemente aparece el diseño de la huella en como veis en diferentes planos ¿vale? es decir podemos rotarla y ver que no tiene ninguna representación en 3D bien pues vamos a añadir una y para eso nos vamos a ir aquí y vamos a buscarla vamos a irnos a a ver a nuestro directorio a Agus nos vamos a ir a KitCat bueno documentos primero después KitCat y después nos vamos a ir a nuestro directorio del proyecto que es prueba pieza 3D y dentro de prueba pieza 3D vamos a elegir pieza completa que es la que hemos exportado antes vamos a decirle aceptar y como veis aparece ya el diseño totalmente ajustado a nuestro nuestra huella como veis las patillas están perfectamente ajustadas a los patos bien pues vamos a aceptar como veis se ha cambiado la huella vamos a guardar los cambios y ahora lo que vamos a hacer es irnos a el el proyecto en sí para poder probarlo es muy sencillo simplemente vamos a meter nuestra nuestro componente el componente como veis es un un componente de un conector de cinco terminales este tiene asignado la huella es decir si vemos aquí tiene asignado la huella prueba pieza 3D el KEFA vale es decir que si vemos la huella es la que tenemos asignada vale podemos ver hasta incluso en la cuadrícula vale esto ya está correcto vamos a darle a aceptar y lo que vamos a hacer es simplemente crear una lista generar lista de redes ya la teníamos aquí creada pero vamos a sobreescribir nos vamos a el diseño PCB ya lo tenemos aquí vamos a decir que actualice y reasocie las las huellas vamos a actualizar PCB y ahora si os fijáis veis que hay una conexión entre cada una de las parejas de pines porque es un componente con 10 pines pero en realidad son 5 dobles y ahora si vemos la visión el visor de 3D veremos una placa de circuito impreso pequeñita en la que tenemos el componente perfectamente diseñado con los todos los condicionantes que hemos realizado en el FreeCAD esta es la forma de poder añadir representaciones 3D en nuestros componentes o en nuestros diseños en KitKat utilizando para ello el FreeCAD y el módulo que hemos instalado al principio del vídeo bien y con esto damos por finalizado este vídeo hasta luego